Con más de 40 mil propuestas de todos los duranguenses, el gobierno de Esteban Villegas Villarreal, a través de la Coordinación General de Gestión Gubernamental que encabeza Jesús Salazar Ibarra, dando cumplimiento a lo que marca la ley, entregó a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado el proyecto del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028. Venimos a hacerle entrega al Congreso del proyecto del Plan Estatal de Desarrollo para su opinión y su enriquecimiento y desde luego la participación de ustedes como entes representativos de la población en todos los rincones del Estado. Le hago entrega. El documento fue recibido por el presidente del Congreso, Alejandro Mojica Narváez, quien reconoció el trabajo de todos los que integraron este proyecto con las aportaciones de los 39 ayuntamientos e indicó que se cuenta con 30 días para modificar y opinar sobre este trabajo. En cumplimiento a lo que marca la disposición legal, el artículo 20 de la Ley de Planeación, recibimos este Plan Estatal de Desarrollo. Ya sabemos del trabajo ardo que se hizo en todo el Estado, en todas las regiones, para tomar la opinión de todos los sectores, de toda la población duranguense. Lo reconocemos, dígaselo al señor gobernador, y nosotros, según lo marca la disposición, tendremos 30 días para modificar, para opinar del mismo. Pero enhorabuena por el gran trabajo que se hizo con toda la sociedad duranguense. El coordinador de gestión gubernamental explicó que la idea es conformar un proyecto de gobierno enfocado a las necesidades de la población en cada región y de acuerdo a sus particulares condiciones, para lo cual se realizaron distintos mecanismos, que fueron seis foros regionales, donde se recibieron, analizaron y organizaron las propuestas para cumplir con la normatividad en materia de planeación y la revisión estricta de los programas anuales. Lo que buscamos es que sea un gran detonante donde la sociedad sea partícipe del mismo. Así como con ustedes, nosotros lo vamos a someter al pleno del COPLAD, que son más de 500 personas representativas de la sociedad civil, para que hagan también las observaciones pertinentes y tengamos dentro de 30 días un plan estatal de desarrollo que sea un plan de todos, un plan de la sociedad y un plan en el que participemos, gobierno y sociedad. El diputado Ricardo López Pescador afirmó que este plan sí recoge las aspiraciones de los duranguenses y bajo el liderazgo del gobernador, estos seis años le va a ir bien a Durango. Nosotros fuimos testigos del trabajo que se hizo de campo, de encuentro con la ciudadanía y de cómo hubo libertad de expresión de los ciudadanos para elaborar el plan. Más de 40 mil propuestas, no es sencillo, creo que es el primer documento que trae ese sustento social y que hayan ido a poblaciones diferentes del Estado y a regiones distintas. Ahora, analizarlo, llevarlo a políticas públicas, hacerlo programas de trabajo, ir midiendo su eficacia y hacer que los ciudadanos sean los principales beneficiarios de esto es responsabilidad de quienes tenemos algún cargo, alguna función pública. Lo vamos a hacer por el cariño que le tenemos a Durango y bajo el liderazgo de Esteban Villegas Villarreal, estoy seguro que a Durango le va a ir bien estos seis años. En esta entrega estuvieron presentes el equipo de la Coordinación General de Gestión Gubernamental, quienes integraron las propuestas, así como diputados de las fracciones del PAN, PRI, PRD y Morena.